Con ese conciertazo que en su época hizo Luis Fonsi. Veamos. Con ese concierto y yo podría morir. Dime que otra cosa puede ser para derrumbar esta parte. Que no te dejaré como soy un miembro y me asocié a tu amor. Dime como hacer para lograr el poder de unir a un lado. A lo mejor a tu decisión para conquistar tu corazón. Dime que otra cosa puede ser para lograr. 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 Dime que otra cosa puede ser para lograr.